Y bien, buenas noches. Nosotros nos acabamos de sentar, nos acabamos de reincorporar al set junto con todo el equipo, porque hemos estado por supuesto en el simulacro, hemos tenido que salir y todo lo demás. Estamos ahora con Ronald Woodman, que es, como sabemos, presidente del Instituto Geofísico del Perú, para conversar acerca de este tema. Ronald, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si este sismo hubiese sido un sismo, no sé, pues de 7, de 8 grados, de 8 grados de Richter. La intensidad sería lo que importa, ¿no? Intensidad, claro. ¿Qué habría pasado en Lima? ¿Qué zonas habrían caído, habrían sufrido más? ¿Qué habría ocurrido? Bueno, tú has visto lo que has... O de 9, digamos, de 9. No, bueno, 9 es... 9 ya es la cosa. Mira, yo no sé qué cosa pasaría. Con 8 sí tenemos experiencia, ¿no? Cualquiera de nosotros, peruanos, que ha pasado por Pisco, tiene una impresión de que pasaría con un sismo de esa intensidad. Entonces, simplemente multiplica la población de Pisco con la población de Lima. Ajá. En lo que se refiere a muertos, si hubieron 500 en Pisco, no sé cuál es la población de Pisco. Supongo que estará, pues, en 200 mil, por mencionar una cifra, versus 8 millones, ¿no? Son 50 veces más. 50 veces más. ¡Qué horror! Bueno, ahí lo que pasa es que hubo muchos muertos porque estaban en la iglesia, ¿no? Esa es una... Bueno, ¿cuántos? Acá también hay iglesias. Y si da la casualidad de que están rezando, ¿no? En el día de domingo, es probable que también, ¿no? O que estén a un cine. Ahora, esta era una iglesia de quincha, ¿no? Una iglesia colonial, una iglesia... Yo creo que es parecida a todas las iglesias coloniales en sí. ¿Qué es Lima? Paredones, arcos, bóvedas de quincha. Y no conozco los detalles de ingeniería, pero la iglesia en sí no es muy segura. Y no creo que Defensa Civil pueda hacer nada, ¿no? Porque a la iglesia, pues, no se le toca, ¿no? ¿Cuáles son las áreas, digamos, más vulnerables en Lima? ¿Las zonas antiguas de Lima, del Lima Centro? O los, digamos, los barrios nuevos, los distritos populares, que en realidad son de cemento, ¿no? De fierro y cemento, incluso a veces le ponen demasiado fierro. Se te repete decirles... Eso es importante, digamos, que la gente tenga conciencia de que una construcción hecha moderna, antisísmica, es antisísmica, y no se va a caer, ¿no? Pero construcciones que no sean antisísmicas, hechas por un albañil, que tal vez ni siquiera tiene mucha experiencia, esas están en riesgo. Sí, por más que le haya puesto mucho fierro. Bueno, sí es que le ha puesto mucho fierro, pero... Pero a veces le ponen un montón. Bueno, entonces, esas sí van a estar bien. Van a estar bien. Ah, bueno. O sea, cada propietario puede hacer un análisis de cómo está su casa. Si es construida por un ingeniero, bueno, puede estar seguro de que no va a caer. Si está en un edificio, tampoco se va a caer, ¿no? Ah, ya. Y qué tendría que hacer una persona que... Digamos, qué características debería reunir su casa y qué tendría que hacer para mejorarla, porque no es el Estado, no va a entrar a mejorar las casas de las personas. No. Pero de qué casas... El que tiene más o menos dinero como para haberse comprado una casa o haberse la construido con un ingeniero, no necesita hacerle nada. No necesita hacerle nada. No necesita hacerle nada. Se supone ya, este es lo suficientemente fuerte. El problema es con aquellos que no tienen el dinero para contratar a un maestro de obra con experiencia, sino que lo hacen con el venido, el vecino, el primo que vino de la sierra y que puso un ladrillo encima de otro, sin estructura ni nada. Esas son... Bueno, vulnerabilidad. Lo primero es el suelo, ¿no? Hay zonas de Lima que son más vulnerables que otra por la calidad del suelo. Lima, en general, toda la parte central que tiene este conglomerado que se ve en los acantilados de la Costa Verde, es un buen suelo, en general. ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Las zonas de los acantilados también? No, no, te menciono los acantilados porque puedes ver la geología del suelo, este conglomerado que se llama, ¿no? Piedras con una matriz de... ¿Eso es bueno? Eso es bueno. No para el acantilado en sí, el acantilado puede ser inestable. Puede estar con coros, puede tener cárcavas. Y puede estar inestable y puede caer. Pero si lo menciono es porque ahí ves el suelo de Lima. La estructura es, claro. Ese es un buen suelo. Las zonas arenosas, como la Molina, es un peor suelo. Pero eso no significa que sea mucho más peligroso, porque si uno se construye una casa con un ingeniero, sabe la calidad del suelo. Claro. Y el cimiento que va a poner sobre arena va a ser diferente que el cimiento que le pondría, digamos, en la parte central de Lima. Ahí tenemos unas imágenes, no sé si son las que tenemos nosotros o las que ha traído Donald Gullman. A ver, ¿la podemos poner? Ah, perdón, ¿qué es esto? Estamos en vivo. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, no estamos a la aire. La plaza de armas. El simulacro todavía continúa. Menos mal que es un simulacro, porque si no... Bueno, ya, pero me dijeron que había unas imágenes. Por favor, pasemos a las imágenes, porque... No sé qué pasa con las imágenes. Bueno, la imagen que tengo, no sé si se la van a poder pasar, es fotografías de edificios típicos de los que hay miles en Lima, que son trampas de muerte en sí. Son edificios de tres, cuatro pisos que no son terminados. Ah. Generalmente hay dinero para hacer tres pisos bien, y el cuarto apenas alcanza para el ladrío, que es barato, pero no alcanzó para el fierro, no alcanzó para la columna, no alcanzó para el techo. Ya. Entonces, estas casas, un edificio de tres pisos, con paredes levantadas, sin techo, sin vigas de amarre, sin columnas, se van a caer. Y de esas hay miles. Y si te muestro, si podemos mostrar la foto... Si podemos mostrar las imágenes, a ver... Bueno, parece que es imposible mostrar las imágenes. Se están pidiendo un ratito. La gente va a salir. Lo que pasa es que Ronald acaba de traer las imágenes, después también, entonces, este... No sé, aquí... La gente va a salir corriendo del interior del edificio, y va a estar mejor, más le va a valer haberse quedado adentro, que afuera, porque nos va a caer... Estas paredes le van a caer del cuarto piso, se van a venir abajo y los va a aplastar. Ah, bueno, salvo que se aleje lo suficiente, ¿no? Ya. A ver... Antes de que se caiga. Antes de que se caiga. Bueno, entonces, estarán... Los otros mapas de vulnerabilidad tampoco están, no hay nada. Bueno, ya no importa, pues. A ver... Ah, sí, es el mapa de vulnerabilidad. De los distintos vulnerables. Sí. Pero aquí no... Pueden ponerlo... A ver... La zona deteriorada es rojo. El rojo es la zona de... Pero eso está... Inconsolido. Lo importante es el riesgo. Riesgo alto, medio, medio bajo. Ya. El riesgo bajo. No es un mapa que hayamos producido nosotros, pero... Ese... Interpretarlo en sí. Pero está partido por la mitad. Está partido por la mitad. No está saliendo la punta del Callao, ni el centro de Lima tampoco, ¿no? Ya. A ver si... Hay otro más. A ver, ahí está. ¿Ese es el mismo? Ah, por el material de construcción. Ah. Ladrillo o bloque de cemento está en... En ocre, digamos, en aranjao. Acá no hay ninguno de adobe. Adobe no hay nada. Ahí rojo... Rojo es adobe, pero no hay nada de adobe. Y madera o quincha es en amarillo. Eso no les va a pasar nada. Ah. A eso no les va a pasar nada. ¿No les va a pasar nada? Ah, bueno. Las de adobe son las que... El problema es el adobe. El problema es el adobe. Ladrillo sin estructura. El problema es el adobe. A ver, ¿hay otra más? Ahí está. Por la calidad del terreno. El distrito con suelo de mala calidad para la construcción. Ah, esta es la molina, pues, ¿no? La molina por el alenoso. Y Callao, ¿son antiguas? El que no, es el suelo. Suelo. El Callao, porque la capa freática está muy cerca de la superficie. Ah, ya. Y el suelo se puede hasta licuar. Claro, claro. Lo que llaman licuación de suelos. No sé si habrás hecho la experiencia de estar parado en la playa y mover el pie. Y la arena húmeda se te convierte en chocolate. Sí, pues, claro, claro. Eso es lo que pasa. El sismo también convierte todo ese suelo que estaba seco, lo convierte en chocolate. Ah, claro. Ahí, mira, ese debe ser lo que has traído todo. Esas son las mías. Mira, este es un edificio, este, 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 este. Paredes construidas, sin columnas, sin techo. Estas se vienen abajo. Estas se vienen abajo. Claro. Estos, último piso, bueno, por lo menos tiene las columnas, pero no tiene techo. Claro. Por lo menos que se venga abajo, ¿no? Es que el techo amarra, ¿no? El techo amarra. Ah. Estas son todas las paredes. Ahora tú dirás, son cuatro fotos que has tomado, buscándolas, ¿no? Hace el ejercicio, o tus oyentes, que vayan por la circunvalación y miren izquierda y derecha. Ya. Todos los edificios están en esta línea. Están en esta línea. Sí, pues, entonces habría que hacer una campaña para que terminen. Y eso sí, yo quise aprovechar de tu invitación para que las autoridades tomen nota de esto, porque esto se corrige con normas. Simplemente hay que obligar al constructor que termine el edificio o que lo tumbe, pero que no lo dejen esas condiciones. Que lo termine o lo tumbe. Muy bien. Efectivamente, de eso se trata, entonces. Ronald, bueno, yo creo que hay algo más que... No, no. Muy bien. Muchas gracias por tu participación en la hora N. Bueno, el tema de, yo sé, paso de ICA, de Pisco, es una cosa increíble, ¿no? Es la demostración de la... Más clara demostración de la incapacidad de nuestro Estado de resolver problemas, ¿no? Y la ambición de la gente de tener una casa bien puesta, ¿no? Yo creo que es parte de la idiosincrasia nuestra que estamos dispuestos a dormir en cualquier cosa, no importa lo feo que se vea contar de que hay una cama o una mesa donde uno puede almorzar y comer. Sí, porque ni siquiera pintan. Porque no hacen un sacrificio, un esfuerzo. La municipalidad debería obligar a pintar cuando menos, ¿no? Ya no ha habido préstamos y no sé qué ha pasado con eso. Sí, pues nada, pues ¿cómo habrá sido? Eso es toda una materia de toda una investigación que habría que hacer, pero aquí todo comenzó con la manera como le quitaron facultades a Forzur. Cuando se creó Forzur, la idea original era crear una entidad autónoma con poder de decisión y de acción. Pero esta ley tuvo que pasar por el Congreso y en el Congreso le quitaron casi todas las facultades porque decían que no era legal una cosa de ese tipo. Y entonces el señor Fabre no tenía en realidad atribuciones, poderes, ¿no? Y entonces eso fue un fracaso. Y el gobierno regional quería encargarse, había líos, celos. Y el gobierno regional era un desastre, además era corrupto. Es el problema, corrupción. Miedo a la corrupción, entonces las legalidades no te permiten al honrado hacer cosas porque hay miedo de que todos son corruptos y el hecho de que efectivamente hay corrupción. O sea, todo gira alrededor. Al final el gobierno del APA, de hecho se pasó, pues no dio con la respuesta. Eso es uno de los fracasos más grandes de ese gobierno. Bueno, vamos a ver si este puede hacer algo. Han pasado cinco años. Ronda Algumas, muchas gracias. Han pasado un año, ¿no? No, ¿de lo de Pisco? ¿Cinco años? Ah, cinco años. Yo creía que el gobierno lo había tenido. No, 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 no. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con Juan de Dios o la Echea. Vamos a hablar de proyectos nuevos, interesantes, relativos al ferrocarril, distintos ferrocarriles, el metro de Huancayo, etc. Y luego vamos a estar con Juan José Garrido Kecklin, economista, que publicó un artículo muy interesante sobre el tema de la pobreza y tiene una, digamos, una aclaración, una denuncia muy importante respecto de una publicación que apareció el viernes pasado diciendo que la reducción de la pobreza era una farsa. Regresamos. Regresamos. Regresamos.